La Secretaría General del PSOE de Chiclana ha realizado un balance de la gestión política y de los meses que quedan por delante hasta el final de año, mostrando la satisfacción por la gestión realizada, aunque también ha destacado que nos vamos a encontrar con un otoño bastante complicado y con dificultades provocadas por una crisis energética mundial, con un incremento de los precios y de los tipos de interés. Vemos que el Partido Popular dice también no a la sanidad pública universal y gratuita. Vemos que tienen recortes en la sanidad, dando la sanidad pública a sus amigos, para que la gente tenga que acudir a la sanidad privada, para que solamente tenga sanidad el que pueda pagársela y el que no pueda pagársela se queda en la puerta de los hospitales. Esa es la sanidad pública a la que aspira el Partido Popular. No lo decimos nosotros, lo dicen las protestas de los sanitarios, que están día a día concentrándose en los distintos territorios de Andalucía, lo vemos en Córdoba, lo hemos visto en Málaga o lo vemos en Sevilla. Y hemos visto los recortes en personal, o las largas colas y las listas de esperas que tiene la sanidad pública. Esa es la sanidad que pretende el Partido Popular. Y es que, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez o el Gobierno de España está ocupado y preocupado por la gente, por las necesidades que tienen los más vulnerables, el Partido Popular no hace lo mismo cuando gobierna o cuando está la oposición. El ejemplo lo tenemos en la Junta de Andalucía, con Moreno Bonilla. Dicen no a la sanidad pública, como hemos explicado. O dicen no a las ayudas del transporte. No es capaz de incrementar las ayudas del transporte, el bono de transporte que ha hecho el Gobierno Central teniendo dinero para ello. O dicen no a la ayuda del pago de la luz. O dicen no al bono del alquiler joven, que está desde enero de este año, también financiado por el Gobierno Central. O dicen no a las ayudas de los colegios. Los colegios se han financiado y puesto en marcha por los ayuntamientos. Porque son los ayuntamientos los que tienen que paliar las carencias de la Junta de Andalucía, de lo que no invierte la Junta de Andalucía. Candira Verdier ha resaltado que en el Ayuntamiento de Chiclana están pendientes de que la Junta conteste a una serie de asuntos importantes para la ciudadanía, como la compra del Centro de Salud de los Gallos, la ejecución del nuevo Centro de Salud de la Cocarela, la mejora en la carretera de los Barrancos o un plan de empleo con el 100% de los costes. Y es que lo único que hace el Partido Popular y Chiclana es estar instalado en la mentira, haciendo de las cosas, de la mentira, su argumentario político. Lo vemos cuando piden que se bajen los impuestos y cuando gobiernan, sin embargo, son las personas, son los partidos que más suben los impuestos. Hasta en 80 ocasiones lo subió Rajoy cuando estaba gobernando en el Gobierno de España. Y es que tenemos ejemplos para todos. Tenemos en Chiclana, afortunadamente, un Gobierno municipal que cumple, un Gobierno y prueba de ello es el magnífico verano que estamos pasando este año. Podríamos llegar a decir que ha sido el verano en el que hemos superado la pandemia. Dato como que los hoteles y los aparthoteles de cinco estrellas, hasta los hospedajes y los campings, que han hecho incrementadas supernotaciones en julio y en agosto de un 80 a un 93%, entre un 5 y un 10% más de la campaña anterior, son cifras que ponen de manifiesto la recuperación en Chiclana del turismo. Aunque lo importante no es tanto el incremento de las cifras, sino como la estabilización y el gasto de personas a día, que también se ha visto incrementado. Todo ello, además unido a las más de 221.000 personas que nos han visitado este verano, tenemos 100.000 plazas residenciales y 12.000 plazas hoteleras, ha tenido una doble influencia. Por un lado, la buena salud del turismo, y por otro lado, la influencia que todos ellos tienen en el empleo y, por ende, en la economía local. La secretaria general del PSOE Chiclanero ha recordado que todo esto se une a las más de 221.000 personas que nos han visitado este verano y que esto se debe a una doble influencia. Por un lado, la buena salud del turismo y, por otro, la influencia que todo ello tiene en el empleo y, por ende, en la economía, puesto que las cifras de desempleo son similares a 2019, con 4.000 habitantes más. En este sentido, ha querido agradecer el trabajo no solo al gobierno municipal, sino también y fundamentalmente a los sectores económicos implicados en que todo haya salido también, refiriéndose a hosteleros, hoteleros, vive Chiclana, empresarios, comerciantes y a todas las personas que se han implicado y trabajado para que Chiclana luzca con luz propia. Verdier ha concluido diciendo que la ciudadanía puede estar orgullosa del gobierno de la localidad, ya que, según ha indicado, es un gobierno preocupado por la gente, que no ha dejado de trabajar ni un solo instante y que continuarán con inversiones tan importantes como el asfaltado y alumbrado en el Extrarradio y en el resto de Chiclana, mejorando las instalaciones deportivas, apostando por la creación de empleo con ayuda a empresas, con la bonificación en el transporte público, con ayudas a empresarios y comerciantes y todo a pulmón desde el gobierno municipal y sin ayudas de otras administraciones.